Una abogada llamada Natalia Bolosín destapó la plataforma de Javier Milei. Digo la plataforma porque Javier Milei, al inscribir formalmente su alianza a nivel nacional, tuvo que presentar por escrito una propuesta de gobierno. Claro, esa propuesta de gobierno es en algunos puntos distinta a las cosas que grita por televisión, pero claro, cuando uno las ve, las veía. Yo ayer pensé incluso en desglosarlas y a priori eran sus propuestas llevadas a lo formal, explicitadas en un orden cronológico, primero unas, luego otras, pero básicamente la colección de restricciones de derecho a las cuales nos viene acostumbrando. Por ejemplo, que se elimine el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por el que pelearon tantas mujeres. Por ejemplo, que se elimine la indemnización por despido sin causa, algo que desde hace muchas décadas consagra nuestra constitución, pero que además guardaría especial importancia en caso de un gobierno de él, porque si llevara adelante sus ideas económicas, cerrarían un montón de empresas. Por ejemplo, con la dolarización, cerrarían un montón de empresas y tendrían que despedir a un montón de gente, con lo cual esa gente no solo perdería su trabajo, sino que además, si él lleva adelante sus propuestas, también se quedaría sin cobrar indemnización. Pero lo interesante, más allá de la plataforma en sí, que descubrió ayer Marcelo Ramal, Marcelo Ramal, ustedes saben, es un economista que nosotros hemos entrevistado muchas veces acá, que es un tipo de izquierda, que fue legislador porteño, que ahora integra Política Obrera, uno de los grupos de la izquierda dura, de la izquierda revolucionaria, el que encabeza Jorge Altamira, que a su vez se desgajó, se desprendió del Partido Obrero, que históricamente habían conducido juntos. Bueno, lo que descubrió Marcelo Ramal de la plataforma de Milley es algo muy, muy interesante, que es que, por un lado, Milley propone eliminar la indemnización por despido, por otro lado, propone eliminar las garantías contra el despido, que hoy, bueno, impiden que se raje alguna gente, con lo cual se flexibilizaría todavía más el mercado laboral y probablemente aparecería más empobrecida todavía que ahora esa parte de la clase laburante que vive de changas, que factura, que labura en negro, que de hecho ya está flexibilizada, digamos. Bueno, ahí lo que descubrió Ramal son dos cosas. Primero, que Milley dice que haría una reforma laboral para eliminar la indemnización por despido y para eliminar beneficios y derechos de los laburantes, pero no retroactivamente. ¿Por qué? Bueno, dice Ramal que es porque de esta manera le garantiza a la CGT que no se toquen los derechos de los trabajadores más antiguos y que la flexibilización sea solamente para los nuevos. Una muestra de que, bueno, este hombre que dice que no pacta con ninguna corporación, ya algún puente habrá tendido con la CGT que siempre está dispuesta a negociar nuestros derechos con el gobierno que sea y que no creo que tenga ningún reparo en sentarse también con Milley. Pero además de esto, lo que descubre Ramal al revisar ayer la plataforma de Milley es que a la vez que propone recortar el gasto en muchas cosas, por ejemplo, eliminando la salud pública, haciendo que si vos te lastimás y no tenés una prepaga o una obra social, no te puedas ir a atender al hospital, sino que tengas que garpar en el hospital pactando libremente, dice él, los honorarios con el personal médico que haya ahí en el hospital. Pero no solo propone ese recorte, sino que propone muchos otros recortes, el recorte de todas las jubilaciones, por ejemplo, porque dice que tienen que ser solo los que hayan aportado una caja privada, los que cobran una jubilación. Pero con eso, además, lo que dice es que se harían otros gastos a los cuales no propone ajustar. Y esto es quizás lo más interesante de lo que descubrió Ramal. Ramal dice, no puede sorprender que el programa de Milley incluya recortes drásticos en el gasto público, tipo despedir cientos de miles de empleados del Estado, no puede dejar que los hospitales se vacíen de gente por esto, por el hecho de que no le pagarían más al personal que cumple tareas ahí, sino que cada uno de esos médicos o enfermeros tendrían que cobrarle al que viene a atenderse para poder solventarse. Pero dice, lo más sorprendente no es eso. Después de plantear reducir el gasto, la plataforma libertariana abre generosamente su bolsillo para fomentar la inversión privada y para incentivar las inversiones en las áreas de energía y de infraestructura. Incentivos, fomentos, subsidios son palabras que uno pensaría alguien que quiere desguazar el Estado no tiene muy presentes, ¿no? Bueno, porque él dice, no hay por qué darle un subsidio al que se muere de hambre porque él se tiene que buscar la vida por la suya y lo que está haciendo el Estado es mantener vagos. Bueno, en la plataforma de mi ley hay mucho fomento, incentivo y subsidio, pero para los más ricos. Lo dice Ramal en este fragmentito de audio que le pedí que me mandara para que se los explique a ustedes mejor que yo. Es decir, subsidiar al gran capital agrario e industrial con obra pública que luego seguramente será financiada con los recortes al gasto, en parte, y con el endeudamiento en otra. En lo que tiene que ver con el recorte al gasto, tengamos en cuenta que el mismo que propone obsequiarle al gran capital obras subsidiadas, le plantea a ese mismo gran capital una reducción de impuestos. En resumen, el rey de la libertad se ha revelado como un agente del capitalismo prebendario. Bueno, yo no sé si es o no un agente del capitalismo prebendario, Milay, pero lo que está clarísimo es que todas las cosas que ya sabemos que dice que hay que poder comprar y vender órganos del cuerpo, que se deberían poder comprar y vender incluso los niños para que ellos, si una familia es pobre y no lo puede mantener, vayan a vivir con otra familia que sí lo quiere, que sí los pueda comprar. Todas esas cosas ya sabemos que las propone y que las sostiene. Y no es verdad que diga locuras en lo social y diga cosas acertadas en lo económico, porque las ideas económicas que defiende son absolutamente viejas, remanidas y regresivas en términos de distribución. Por ejemplo, la dolarización, que ya la hemos analizado acá hasta el cansancio y que implicaría no ganar lo mismo que ganás ahora en dólares, sino ganar muchísimo menos, porque para dolarizar primero tendrían que licuar nuestros ingresos de manera tremenda. Lo novedoso de esta plataforma, repito, no es ni que vaya a eliminar la salud pública, ni que vaya a eliminar la indemnización por despido, ni que vaya a barrer con el derecho al aborto, ni a la educación sexual integral que ayuda a que a nuestros hijos y a nuestras hijas no las violen, no los violen. Ayuda a que no sean víctimas de abusos, ayuda la ESI a que sean personas más felices, que vivan plenamente su cuerpo, su sexualidad, pero de vuelta, todo eso ya lo sabíamos. Lo que ahora que vimos la plataforma descubrimos también es que este tipo, que parece tan dispuesto a recortarlo todo y a ahorrar por todas partes, con los débiles es un león, pero con los fuertes, con los que tienen todo y ya acumulan más riqueza que nunca, es prácticamente un gatito mimoso. Recortar salud, pero subsidiar con deuda y con más impuestos a nosotros obras públicas para la gran empresa, para los grandes capitalistas y subsidios para sus aventuras empresariales, eso es lo que está en el menú de La Libertad Avanza. Va a pasar por cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Dono.